Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen de las carreras 1 y 2 del Iprics de Londres, de la última competencia de la temporada 10 de la Fórmula E, la 2023-2024, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver los resultados de la primera competencia. Bueno, como sabemos, el primer lugar fue para Pascal Berlain, que como sabemos, hoy día terminó ganando el campeonato mundial de pilotos en la categoría 100% eléctrica de la FIA, y bueno, el primer lugar, como yo ya dije, fue para Pascal Berlain, del equipo Tajoyer Porsche Formula E Team, el segundo lugar fue para Mitch Evans, del equipo Jaguar TSS Racing, Sebastián Bohemi, del equipo Vision Racing fue tercero, cuarto Nick Debris, del equipo Mahindra, quinto fue Eduardo Mortara, del equipo Mahindra Racing, Nico Müller, del equipo Cupra Formula E Team, fue sexto, séptimo Nick Cassidy, del equipo Jaguar TSS Racing, que terminó perdiendo el campeonato al final, Sanberg, del equipo Neo McLaren, fue octavo, Stoffel Vandón, del equipo DC Penske, fue noveno, décimo Norman Nato, del equipo Andretti Formula E, Lucas Di Grassi, del equipo Cupra Formula E Team, fue décimo primero, décimo segundo, Sergio Cetecamara, del equipo RT Formula E Team, Dan Taitum, del equipo RT Formula E Team, fue décimo tercero, décimo cuarto, Sacha Fenestras, del equipo Nissan Formula E Team, quinto fue Oliver Rowland, del equipo Nissan Formula E Team, Jake Dennis, del equipo Andretti Formula E, fue décimo sexto, décimo séptimo, Janery Bernier, del equipo de Sepenske, Jehan Darubala, del equipo Maserati MSG Racing, fue octavo, y los que terminaron abandonando fueron Maximilian Gunter, del equipo Maserati MSG Racing, Jake Hughes, del equipo McLaren, Neo McLaren Formula E Team, Antonio Félix Dakota, del equipo Tajoyer Porsche Formula E Team, y Robin Friggs, del equipo Mission Racing, y bueno, ahora vamos a continuación a ver los resultados de la carrera dos, y bueno, en la carrera dos, bueno, el ganador fue Oliver Rowland, del equipo Nissan Formula E Team, Pascal Berlein, del equipo Tajoyer Porsche Formula E Team, fue segundo y terminó ganando el campeonato, como sabemos, Miche Vance, del equipo Jaguar TSS Racing, fue tercero, Sebastián Bohemi, del equipo Mission Racing, fue cuarto, quinto, Janery Bernier, del equipo de Sepenske, Nico Müller, del equipo Abcubra Formula E Team, fue sexto, Robin Frings, del equipo Mission Racing, fue séptimo, Stoffel Vandón, del equipo de Sepenske, fue octavo, octavo, noveno, noveno, Lucas Di Grassi, del equipo Abcubra Formula E Team, Jekius, del equipo Neo McLaren Formula E Team, fue décimo, décimo primero, Sergio Sete Cámara, del equipo RT Formula E Team, Norman Nato, del equipo Andretti Formula E, fue décimo segundo, décimo tercero, Antonio Félix Tacosta, del equipo Tajoyer Porsche Formula E Team, Tantaitum, del equipo RT Formula E Team, fue décimo cuarto, décimo quinto, Sacha Fenestrat, del equipo Nissan Formula E Team, Nick Debris, del equipo Magintra Racing, fue sexto, o sea, perdón, décimo sexto, y los que abandonaron fueron, Nick Cassidy, que perdió el campeonato, también Maximian Gunter, Jehan Darubala, del equipo Masretti MSG Racing, Samberg, del equipo Neo McLaren Formula E Team, Eduardo Mortara, del equipo Magintra Racing, y Jek Tennis, del equipo Andretti, bueno, y ese ha sido este último IPX de la temporada 10 de la Fórmula E, el 2023, 2024, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.